Ya comenzó Volando ¡Súbelo! Entre calles 7 Pura ¡Súbelo! Ya comenzó Volando ¡Súbelo! Se acabó la espera Hoy es el día El público ansioso Y la competencia comienza Calle 7 Segunda temporada La competencia es de verdad El viernes No fue Nada más que la iniciación El comienzo La bienvenida Al grupo amarillo Al grupo rojo A rostros nuevos Y rostros ya conocidos A la competencia Que hoy Arranca Y que hoy Es de verdad Buenas noches a todos Su servidor Gustavo Vallecillo Y aquí a mi lado Ana Rico Muy buenas noches Todos ustedes en casa Familia hondureña Y por supuesto Público presente Acá en el estudio Completamente en vivo A través de la señal De Canal 11 Hoy da inicio La competencia De verdad En su segunda temporada Y aparte De todas las sorpresas Que nos esperan En este día A nivel de competencia También tendremos El primer Nominado De la semana Atención Si ustedes no han entendido El formato de competencia De Calle 7 Es buena oportunidad Para aquellos Que hasta hoy Se sintonizan Con nosotros ¿Sí? Hay dos grupos El amarillo Y el rojo Entre ellos Harán competencias Día a día Cada día Sale un Competidor Nominado Del equipo Perdedor Por lo tanto Lunes Martes Miércoles Jueves Hay nominados Y el viernes Es día de eliminación El viernes Será un hombre O será una mujer Bienvenidos chicos Sonrisa Sonrisa a todos ¿Sí? Porque hoy Porque hoy Apenas Es el primer día Para muchos El primer día De competencia La competencia De verdad La competencia De verdad Que todos han estado esperando Arrancamos la semana Y por supuesto Un mes espectacular Donde Callecito Honduras Estará presente En sus pantallas Y por supuesto A través de internet Conéctese con nosotros Ya Y por supuesto No podemos dejarlo a un lado Sin el documento importante Con que arranca Este programa El favorito De todos ustedes En casa El que resume Todo lo que ha pasado Antes en Calle 7 Y ese es El docu Lo vemos a continuación Venimos a dar la guerra Porque en Calle 7 La competencia Es de verdad Y venimos a dar la guerra Un abrazo lindo Para toda esa gente Que está en casa Si la primera Le pareció muy buena La segunda viene Muchísimo Muchísimo mejor Vengo aquí A demostrar que la competencia Es de verdad Así que ya saben mi gente Vamos con todo Calle 7 Honduras Ya comenzó la diversión Reza por ahí La famosa letra De la canción oficial De la competencia De verdad Y es que en el gran estreno De Calle 7 Conocimos a los nuevos gladiadores Esta vez son 20 Sumados también Algunos miembros De la primera temporada Que dijeron sí Al llamado De sus mismos fanáticos Que votaron por ellos La que no pudo Concretar su participación Fue Karina Que tenía una mala noticia Que darnos En esta segunda temporada Karina Karina nos está diciendo hola Pero también Adiós Karina No puede estar No podrá estar En Calle 7 De Honduras Por su problema En la columna Karina Así es Sí, así es Tavo Me hizo una resonancia En Tegucigalpa Tengo una pequeña inflamación Que requiere Que requiere 3 meses de terapia Me tengo que regresar a Tegucigalpa Para mejorarme De verdad Le quiero agradecer a Dios Por darme la vida Pasábamos a las nominaciones Para conocer al capitán De cada equipo Aún sin color Que les definiera Empate entre Nelson Marlon Y Gary Que debía ser definido Por 2 votos oro De Karina La chica espíritu Calle 7 Tiene que darle punto A 2 A 2 A ver Karina Sin duda El campeón Nelson Quiero brindarle Una oportunidad A uno nuevo Marlon Muy bien Nelson Y Marlon Y por el otro lado Por acá Luis Ángel Y Alejandro Van a competir Por la Capitanía Bueno la verdad Que me lo tomé De sorpresa Pero tenía pensado O sea Que mejor Que fuera el campeón Y que mejor Darle la oportunidad A uno nuevo Que el mismo Se demuestre Que si puede Entonces por eso Decidí a Marlon Y a Nelson Piedra Precisión Era la prueba Que definiría Quien llevaría Las riendas De cada equipo Primero Marlon Contra Nelson El campeón De cómo se hace Esta competencia Bienvenida la competencia Calle 7 Aquí arrancamos Y vaya presión Alemardo Enfrentarse Contra el campeón Para Capitanes Estamos 5 a 2 Y Nelson Por si no le bastara Va por su Tercer campanada Señoras y señores Ahí está Es uno de los Capitanes Puede estar En el equipo rojo Puede estar En el equipo amarillo Por el equipo 2 Los gladiadores Los campeones Los campeones Los campeones Los campeones Y es Luis Ángel El Capitan Nuevamente Luis Ángel Fanfarroneando Panfarroneando Esperando tocar la campana Debiendo hacerlo Como todo un competidor Producción Ha determinado Que el Capitan De este equipo No es Luis Ángel Damas y caballeros Ahí está Conozcan El Capitan Alejandro Acepto el castigo Porque ya fue impuesto Pero No fue ninguna mala intención En ningún momento Era así como que Bueno, ya había llegado A la campana Pero No lo dicen Con ningún tono De burla En ningún momento Al contrario, yo me quiero llevar bien Compañeros de entrada En ningún momento Quise Verme Ofensivo Hacia el nuevo compañero Y en este caso Mi capitán En ningún momento Espero que producción Tome en cuenta Esto que estoy diciendo ahorita Porque no fue con ninguna intención mala Gracias Cada capitán enviaría un miembro A luchar por el poder De decidir su color Y un premio sorpresa Que cambiaría el rumbo De esta primer semana Ya lo decidimos en grupo Y es un banco competidor Y confiamos en él Va Gary 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 El competidor que usted va a elegir es Marco 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 Preséntese al público Para que lo reconozca más Adelante Era la experiencia de Gary Y contra la juventud de Marco Que al final dejó claro Que por ser nuevo No tiene nada que envidiarle A los más experimentados Así mismo es Pero de igual manera Puede estar oxidado Como lo decíamos anteriormente Con Luis Aquel Aquí está Conocemos esa técnica De guardar y reservar energía Para más tarde Marco A toda velocidad Un minuto con 31 Sorprendente el marcador Con dos campanadas Para cada uno de ellos Mayor ventaja Para Marco Hasta el momento Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ganador El equipo uno Tiene la oportunidad De coger El color De su equipo Bueno Pues la verdad es que No lo miro tanto como una derrota y perdida Porque para mí que todos somos compañeros pues Aunque seamos en distintos equipos Y la verdad que él es un competidor muy fuerte Muy fuerte Me cansé bastante Y espero que pueda continuar así el resto de la competencia Sí, definitivamente es un muy buen atleta De verdad que sí No voy a desmeritar nada No voy a poner excusas Me ganó Me ganó justamente No lo voy a No puedo decir otra cosa O sea, sí Lo felicito de verdad Tremendo atleta Estoy viendo que la competencia Esta vez sí va a estar muy pero muy buena Y está Alejandro A punto de decir Qué color escoge Nosotros hemos decidido cambiar la historia de KGZ y nosotros vamos a ser rojo de la esquina derecha Y atención Alejandro Escoge para el equipo rojo y señoras y señores Para el equipo rojo Por ser el equipo escogido por Alejandro Y que para la próxima semana Tendrá un premio de 200 puntos Atención 200 puntos Que los pueden utilizar En el momento que ustedes lo utilicen Lo necesiten Para la próxima semana La verdad lo habíamos discutido desde hace mucho Nosotros ya estábamos listos lo que íbamos a hacer La competencia y todo por el todo Y estoy muy feliz porque Marcos nos representó muy bien Y cambiando la historia Como tú dijiste Naty Contentos Era la decisión que habíamos tomado como equipo Naty Ya lo habíamos decidido En caso de haber ganado Se iba a escoger siempre el color amarillo Lo hicimos una votación interna dentro del grupo Y pues la mayoría ganó Se escogió el color amarillo Los conocimos Algunos ya con sus fanáticos Y con su color amarillo O rojo representativo De la competencia número uno De la televisión nacional Esto es Calle 7 La competencia es de verdad Y aquí estamos con los capitanes Recibí muchos comentarios el fin de semana Mucha gente alegre De tener a un capitán como Nelson En el equipo amarillo El campeón de Calle 7 En su primera temporada Y también Otra cosa que pude leer en el tweet Sobre Alejandro Muchas chicas seguidoras para Alejandro Así es Ya han comenzado a aparecer las fans Y los fans por supuesto están muy bien Adelante Y han comenzado a ver el desempeño De cada uno de los competidores Hoy los tenemos acá presentes Delante de ustedes Los capitanes oficiales De cada uno de los equipos Ahí están Nelson Piedi Capitán del equipo amarillo Y Alejandro A mi derecha Capitán del equipo rojo Nelson Una historia se va a repetir En vos La esquina Esa esquina que Quizá y tenga suerte Nada más que ahora Cambia la historia Con el color Te dieron Una gran responsabilidad Ser el capitán Y que has planeado Nelson Contanos La verdad si se Y se lo dije a mi equipo El ser capitán No es un privilegio Es una responsabilidad Y pues se los pedí a ellos Que seamos un grupo unido Que tratemos de comunicarnos Y de tomar las decisiones en grupo Para que no haya ningún tipo de rencillas Ni problemas en la interna del equipo amarillo Tenés una ventaja Nelson Que estuviste en los dos equipos Y pudiste aprender De los errores De los dos Tanto del rojo Como del amarillo Que no vas a hacer De lo que hicieron los rojos Y que no vas a hacer De lo que hicieron los amarillos Y eso Les afectó Y les provocó error La verdad Cuando estuve en el equipo rojo Hubo mucha solidaridad Mucha unión de equipo Las decisiones se tomaban en grupo Que fue la diferencia que sentía Al estar en el equipo amarillo Totalmente distinto Era una división Entonces eso es lo que les pido A mi equipo Que seamos unidos Que nos llevemos bien Que no digamos las cosas en la cara Porque eso es muy importante No decir algo de frente Y a las espaldas decir otra cosa Porque eso es hipocresía Entonces creo que La base fundamental Para un buen trabajo Es la comunicación Muy bien Excelente Como decía Gustavo Puedo tomar un poco De esas palabras Trae ventaja A mi me parece Que ventaja Trae Alejandro también Porque venís Con un concepto De calle 7 Bastante limpio No has competido Antes en calle 7 Hoy Te toca ser el capitán Del equipo rojo ¿Cómo te sentís vos? Y cómo Pensás Llevar adelante Liderazgo con tu equipo? No es algo fácil Pero Jalan muchas críticas Pero Tomando las decisiones Correctas Haciendo El trabajo En grupo Que sea más fuerte Vamos a lograr Muchas victorias ¿Te sentís nervioso? ¿Retado? Algo nervioso Te lo voy a admitir Pero Sé que vamos a lograr Hacer esto muy bien Una pregunta rápida Hasta el momento ¿Has sentido Competencia directa Con alguno de los De los competidores Que ya está en calle 7? Quiero ver que empiecen Las pruebas la verdad Muy bien Muy bien Bastante seguro Lo vemos Alejandro Bastante seguro Muy bien Muchachos Estamos preparados Para ver la competencia Hoy Hay nominación cruzada El equipo Que pierda Tendrá Como una maldición De que el equipo ganador Votará Para que uno de ellos Este nominado Para el viernes Que es el día de eliminación Así mismo es Gustavo Así que prepárense Todos en casa Porque por ser lunes No quiere decir Que no hay nominado Hoy veremos El primer nominado Aquí en calle 7 Segunda temporada De esta manera Arrancamos con todo Y no podemos esperar más Para ver la coreografía Oficial De calle 7 Honduras Arrancamos Venga muchachos Ya comenzó O Ya comenzó O Ya comenzó O Ya comenzó O Súbelo O Esto es calle 7 O Súbelo Let's go Calle 7 Calle 7 Calle 7 Con la mano con aire Tu mano a otro no pades Esto es calle 7 Calle 7 Preparate que la energía ya explotó No Bienvenido a esta guerra te respeto Aquí no te canso de tener de este reto Si está listo para no competir No será fácil te tendrás de lucir Así que danse Ya si no se canse Ni tu calle 7 sin caer que se levante Así que danse Ya si no se canse Ahora llegar a la meta tengo que siempre se verán Yo voy a seguir Yo no voy a parar Hasta llegar hasta la meta No me sé Ni tu hermano no De nada No voy a seguir Yo no voy a parar Hasta llegar hasta la meta No me va a entrar No me sé No me sé No me sé isch Yo no voy a parar Estos calles cierto, Honduras, subenlo. Ya comenzó, vola dime el chombo. Estos calles cierto, Honduras, subenlo. Let's go. Guayna, 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 Guayna. RK, es la frase. JCP, es la frase. JCP, es la frase. El mirando de Rota. Estos calles cierto, calles cierto. Baby, the best. Baby, the best. The best. Zumba, dale. Arminia, Arminia. Broco, 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 broco. Honduras, esto es Calle 7. Eh, 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 eh. All right. Ok. Guayna. Niños y niñas en casa. Se preparan por parte del equipo rojo. Luis Ángel, Isela, Alejandro, Rubí, y Wilber. Por parte del equipo amarillo comenzamos a ver los diez. Marlon, Kendi, Anthony, Dunia y Sanam. Solo carne fresca en el equipo amarillo. Ay, ay, ay. Los chicos nuevos en el equipo amarillo. Y chicos con experiencia en la primera competencia para el equipo rojo. Harán la escalera en zig-zag. Saltarán la piscina. Vendrán en zig-zag por la escalera que está a sus espaldas. Y luego tomarán el pañuelo. Regresan por la escalera. Toman la cuerda y a tocar la campana. Así mismo es. Vamos por una competencia con valor de cien puntos. Usted ya lo conoce en casa. La misma mecánica. Cien puntos para el equipo ganador. Y nos esperan dos competencias más todavía cuando esperamos la señal de los jueces para comenzar. Atención cuando producción nos avise. Estamos preparados para la primera competencia. Señores jueces. Bienvenidos otra vez. Hues número uno. Estamos listos. Hues número dos. Estamos listos. Hues número tres. Estamos listos. Bienvenidos entonces. Porque por primera vez lo decimos ya en competencia con sus uniformes. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Calle siete. Arranca la competencia. Veremos cómo le va Marlon por parte del equipo amarillo. De parte del equipo rojo. Aquí está Luis Ángel con todo. Con toda la energía. Esta es la segunda temporada que habías estado esperando. Y aquí está tomando la ventaja el equipo rojo de parte de Luis Ángel. Que ya no es más el capitán. Mas si es un competidor muy aguerrido. Del otro lado el equipo amarillo con Marlon. Vamos a ver cómo le va el equipo amarillo este día. Veremos cómo le va. Ahí están. Son los chicos. Y aquí está la campeona. Y sea la campeona de la primera temporada. Vemos a Candy Kendra con todas las ganas. Y allá va. Poniéndose pilas. A unos cuantos segundos de ventaja por parte de Ysela. El tiempo comienza a avanzar hasta el momento. Uno a uno. El marcador para el equipo amarillo y el equipo rojo. Aquí es donde comenzaremos a ver quién es el que tiene la mayor velocidad en cada uno de los equipos. Lo cual será el arma secreta de cada uno de ellos. Ahí está. Cayendo a la piscina el primer competidor del equipo rojo. Y era el capitán. Ahí es el capitán que cae a la piscina. Y viene Anthony. Recogiendo muchas amistades y muchos fans a través del Twitter. El Justin Bieber de Calle 7. Va con todo. Aprovechando la ventaja que le dio el capitán del equipo rojo. Aquí está el equipo rojo. Tenemos una primera víctima y ha sido su mismo capitán. Ha caído a la piscina pero aquí están tratando de recuperar el tiempo perdido. Y ha caído Justin a la piscina. ¡Qué espectáculo! La inexperiencia también. La está apagando el equipo amarillo con Anthony. Allá se viene Dunia. Salta. Llega hasta el final con pequeñas dificultades. Y allá se viene también Rubi por parte del equipo rojo. ¡Ay, patencia esta noche! Tremenda velocidad la que le está metiendo a estas chicas. Apenas un minuto con 37. 3 a 3 el marcador. Segunda temporada. Calle 7 Honduras. Escalera el zig zag. Lo está disfrutando otra vez de la señal de Canal 11. Allá va Rubi. A toda velocidad la pequeñita Rubi. La vemos que tiene la destreza. Ahí está Cholava contra San Pedro Sula. Vemos a Dunia con pequeñas dificultades. Le da la ventaja ahora al equipo rojo. Veremos. Se dificulta. Cae a la piscina. Y tiene que regresar. Mientras tanto Wilber por parte del equipo rojo. Aprovecha la ventaja. Una noche que se está apagando Wilber. Aquí están del equipo rojo. Se está apagando. Se está apagando la inocencia por parte de los dos equipos. Oiga, qué ventaja la que tiene el equipo rojo este día. Están arrancando con todo. 4 a 3 el marcador. 2 minutos. 2-20. Espectacular noche la que nos espera. Wilber a toda velocidad cruza la piscina y toca una campana más 5 para el equipo rojo. Cuando parecía que el equipo amarillo estaba tomando ventaja. Dunia se está afectando. Vamos a ver qué sucede. Son los primeros 100 puntos. Y mira lo que está haciendo Luis Ángel. Con una técnica diferente. Dunia está cayendo nuevamente. Aquí es donde Nelson tiene que ponerse pilas e indicarle cómo debía hacerlo. Este es parte del temor que se vive en esta segunda temporada. Arrancando la primera competencia. Y ahí está Dunia sin poder pasar la piscina. Temor. Se miren el equipo amarillo. No quieren perder pero están perdiendo el tiempo. 3 campanadas para el equipo amarillo. Con 6 para los rojos. Ya me imagino todas las críticas que van a obtener a través de las redes sociales. Pueden seguirnos ahí en nuestra página de Facebook. Y también en nuestra cuenta de Twitter. Llegamos a los 3 con 10. Dificultad. Hay angustia por parte del equipo amarillo. Hay angustia en la cara de Dunia. Llegamos 6 campanadas para el equipo rojo. 3 para el equipo amarillo. Y miren nada más el rostro de los competidores. Que aún les falta competir. Ahí está. Una campanada más el equipo amarillo. Son 4 en su cuenta. Mientras el equipo rojo ya tiene 7. 3 minutos con 30. Sorprendentes momentos. Lo que estamos viviendo. Escalera en Tic Tac. Aquí está. El momento de Sadam. Por primera vez en la escalera. Tic Tac. Apunta en el nombre. Sadam. Lo hemos dicho como 5 veces. Y en esas 5 veces cuando decimos Sadam. Se despiertan los niños jovencitos que estaban dormidos. Ahí está Sadam. Toca la campana sin complicaciones. Turno para Marlon del equipo amarillo. Turno para Marlon del equipo amarillo. Y cae Rubí del equipo rojo a la piscina. Ya está recuperando tiempo el equipo amarillo. Con esta distancia toma el pañuelo. Marlon viene de regreso. Rápidamente el equipo lo espera. Del otro lado viene Rubí. A toda velocidad. 4 minutos con 8. Estamos a punto de cambiar, de cambiar la historia. Lo estamos haciendo desde ya. 6 minutos faltan esta competencia. 8 para el equipo rojo. 5 para el equipo amarillo. Ahí está el turno para Kendi desde Choloma. Por parte del equipo amarillo. Definitivamente estamos listos para el último minuto. Todos en casa. Esta es la primera competencia de la segunda temporada. Hasta el momento. La ventaja la tiene el equipo rojo con 8 campanadas. 6 campanadas para el equipo amarillo. 4 minutos con 34. Nos acercamos al último minuto. Así es como la gente está comenzando a escribir la historia en esta nueva página. Wilder. Apúntelo. Wilder con D del equipo rojo. En la competencia contra Anthony del equipo amarillo. El Justin Bieber que lo está haciendo muy bien. Llegamos a los 4 con 52. Corp en este momento. 9 a 7. El marcador. El tiempo avanza a toda velocidad. Cuando estamos a unos pocos segundos de entrar al último minuto. Ahí está la presión. Último minuto. Llegamos al último minuto. Aquí es donde el equipo amarillo. Tiene que demostrar que se ha hecho a 3 campanadas. El equipo rojo que tiene la gran ventaja. Acaba de salir por un pelito de la piscina Dunia. Aquí está Dunia que con gran dificultad. Se ha equivocado muchísimas veces en esta primera competencia. Puede ser de gran peso al final en el resultado. 10 a 8 el marcador. Marcada la diferencia y el gane para el equipo amarillo hasta el momento. Y a pesar del error repetitivo de Dunia que tiene un gran reto. Demostrarle a los fans del equipo amarillo que ella sí lo va a poder hacer. A pesar de eso las campanadas no son de una gran ventaja. Ahí está su demonio. Se pelea contra él y lo salta. Torno para Saddam. Se vuelve a despertar un niño que estaba dormido. Se vuelve a despertar el público que tiene el equipo amarillo. Aquí está Isela del equipo rojo. Rápidamente a tomar esa soba que la lleva al otro lado. Con el concentrado en los últimos. 3, 2, 1, tiempo. Y ahí están los primeros 100 puntos en la competencia en la segunda temporada. Son para el equipo rojo. ¡Excelente momento! Esta es la segunda temporada. Calle Ciudad de Honduras más intensa que nunca. La primera competencia de la noche. 100 puntos para el equipo rojo. Acumulando al final de la noche veremos el ganador. Recuerden, hoy nominación cruzada. Hoy también tendremos un nominado. San Amargo. Disfrútale en sus nuevas presentaciones de lata, litro y cuarto. Muy bien. Equipo amarillo. Hay indicaciones por parte de Mariester para May. Ok, veamos acá. Tenemos San Pedro. San Pedro. San Pedro Sula. Tegucigalpa. Venezuela. ¿Qué tal Mike? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Nerviosa? Tranquila? ¿Concentrada? Lista para dar todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Por parte del equipo rojo. Aquí está. Chiniva. Chiniva. Fanconi. Celeste. Y el karateka. Marco. Y por supuesto, muy guapa. Bellísima. Kenzi. Sí. Van a ser la torre de cubos con una variable, Ana. Una gran variable que no es poca cosa. Vean nada más. La prueba de equilibrio está de obstáculo en esta torre de cubos. Es decir, tienen que cruzar en equilibrio cubo por cubo. En orden numérico hasta llegar al otro extremo y consigo el pañuelo. Mis hijas sumamente preocupadas porque dicen cómo le harán cuando vayan ya con nueve cubos. Ok. Estamos gozando todos la inexperiencia de los nuevos, ¿sí? Así es. Y vamos a ver qué tal les va. Liza. Chiniva. Arranca por el equipo rojo. May por parte del equipo amarillo. Hués número uno. Estamos listos. Hués número dos. Estamos listos. Hués número tres. Estamos listos. Pues comenzamos en tres. Dos. Uno. Calle siete. Arranca la competencia y la parte más fácil. Chiniva de tela contra May de Venezuela. Ahí se viene con el pañuelo cada uno. Hay parte muy fácil. Se desequilibra por parte del juez. Y ahí va llegando el equipo amarillo y el equipo rojo. Apenas comenzando 15 segundos en este primer momento. En primer momento de la segunda competencia. Aquí está Fanconi. Estamos viendo por primera vez en escena a Fanconi del equipo rojo. Saludos a todos los que ya comienzan a apoyarlos. Ahí está uno a uno el marcador. Cuando ya van por el cubo número dos, el equipo amarillo. El cubo dos, el número dos, el equipo rojo. Aparentemente esto iba a ser difícil, pero hasta ahora lo hacen ver fácil los chicos del equipo amarillo. Ahí está. En este momento pasando Celeste. Se viene Gaby con el uno, dos, tres y el cero por parte de los cubos. Se le acaban de caer los cubos a Celeste. Problema con el equipo rojo. Muy solvente pasó Gaby del equipo amarillo. Y aquí está Gaby. Va con el cubo número tres a traer el número cuatro. El tiempo avanza rápidamente. Nos acercamos al primer minuto de esta competencia. Dos a tres el marcador. Y ahí está. Pasando rápidamente. Marco al chico de Tegucigalpa. Mientras Gary ya viene de regreso. Son 200 puntos que van en juego. Llegamos al minuto con diez. Gary llega. Toca la campana y le da el turno a Mariester. Ahí hace bien el karateka. Marco por parte del equipo rojo. Toca la campana. Y aquí se va a estrenar Kamsi por parte del equipo rojo. Del otro lado se prepara May para dar su segunda ronda. Velocidad le piden a Mariester. Allí está. Los viejos contra los nuevos a toda velocidad. Mariester está llegando con el cubo número cinco. Toca la campana. Y May sale lo más rápido que puede. El equipo amarillo ya le dio la vuelta en la primera ronda. Allá se va desde Venezuela. Va May con el cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cubos. Mientras tanto, Kamsi se está complicando por parte del equipo rojo. Difícil tarea con la que se viene ahora aguantando el equilibrio. Llegamos al minuto con cincuenta y cinco. Ojo que todo puede pasar en esta competencia. Cinco campanadas para el equipo amarillo. Es el momento cuatro campanadas para el equipo rojo. Se prepara Kamsi. Trae el cubo número cinco a la espera del otro lado. Giniba con total calma. La vemos concentración. Es lo que se necesita en esta prueba. Parte difícil ahora para el equipo amarillo que se viene con cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cae y la retrocede el juez. La retrocede unos cuantos pasos atrás. Y allá se viene May por parte del equipo amarillo desde Venezuela. Aquí está esta chica que ha mostrado muy buena condición física y velocidad. Toca la campana y va. Se prepara Saddam. Lo vemos con tremenda destreza Saddam en esta prueba de equilibrio y cubos. Del otro lado viene Giniba. Vea la técnica que está mostrando Giniba. Parece una baletista y se le han caído los cubos. Y ahí está problemas en el equipo rojo. Si le acaban de caer los cubos a Giniba. Disculpe usted señora si estaba durmiendo a su niño. Pero tenemos que mencionar el nombre otra vez. Ahí está Saddam con el cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cubos amarillos. Que allá se viene guardando equilibrio. Hasta ahora el equipo amarillo tiene seguro los 200 puntos. Tres minutos con diez cuando hemos entrado en la etapa. De mayor dificultad en esta competencia. El cubo número siete trae consigo Saddam. El equipo amarillo está marcando la tendencia. Hasta el momento estamos empatados. Tres minutos con 21, 200 puntos para el equipo ganador. Comenzaron los nervios en serio aquí en calle siete. Siete campanadas para el equipo amarillo. Seis para el equipo rojo. Allá va Gaby por parte del equipo amarillo. Se están tambaleando uno a uno los cubos. Mientras tanto Fanconi. Ahí está ganándose la confianza poco a poco de su gente. Se le caen los cubos a Gaby. Y turno para que el equipo rojo pueda tomar ventaja con Celeste. Esa es la ventaja que está tomando hasta el momento. Muy buen trabajo de parte de Fanconi. Se prepara la pequeña Celeste o simplemente Celeste. Del otro lado el equipo amarillo con gran dificultad con Gaby. Se ha quedado estancada con el cubo número siete. Del otro lado Celeste ya lleva el siete de regreso. Ahí está Celeste tomando y aprovechando la ventaja. Llegamos a los cuatro con ocho minutos. Cuatro con ocho. Se le están tambaleando nuevamente a Gaby. Esta competencia pactada cinco. Siete campanadas por lado. Aquí está siete a siete el marcador. La pequeña Celeste ya está. Tomando el momento decisivo. Tiene el cubo número ocho. Mayor dificultad para el equipo. Allá está Gaby también preparada para tomar el cubo número ocho. Cuatro minutos. Dos y medio. Vamos a ver qué tal porque aparentemente este es el último cubo. Lo que hace falta el primero o la primera en tocar la campana. Tiene que dar la vuelta todavía. Atención. Llegamos a los cuatro con cuarenta y uno. Siete campanadas por lado. Aquí está Celeste con total tranquilidad. La vemos concentrada. Esta vez es una Celeste. ¡Wow! Se le han caído los cubos cuando decíamos que estaba totalmente concentrada. Si viene Gaby del otro lado. El equipo amarillo le dice en concentración. Está pendiente de cada uno de sus movimientos cuando se concentra. El capitán tiene calma. El capitán tiene calma. Nada más y caballeros. ¿Qué va a pasar? Llegamos a los cinco con treinta y tres. Todo, todo cuenta a la distancia. Veremos qué sucede. Esta es una final de infarto acá en este momento. Los doscientos puntos se los puede ganar el equipo amarillo. Ahí va con todo. Gaby a punto de tocar. Llega. Llegamos a los cinco con cuarenta y nueve. A ver qué dicen los jueces. Se caían los cubos acá. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Sí, señores y señores. Doscientos puntos. Que se los lleva el equipo amarillo. Tremendo esfuerzo. Tremendo desempeño en esta torre de cubos con equilibrio. Ahí está la dificultad marcada para esta segunda temporada. La segunda competencia apenas en la noche. Y ya vemos. Nada. En las redes sociales. Mucha gente estaba pensando. Dice que tenía muchas expectativas de Dunia. Y que esperan que se vaya mejorando poco a poco. Pero ahora la competencia es lo que va a hablar. Vamos los muchachos. Arrancando por acá. En cada uno de estos muros los van a saltar. Dan vuelta al barril. Entran por la ratonera de abajo. Toman el pañuelo. Y luego se van por la ratonera de arriba. La gran interrogante. Fanconi. Lo hará. Muy bien. Por parte del equipo rojo. Fanconi. Arrancando. Por parte del equipo amarillo. El capitán. Nelson Piedi. Estamos listos. Muchachos preparados. Juez número uno. Dice que estamos listos. Juez número dos. Juez número tres. Entonces chicos. No hay más que decir. Comenzamos en tres. Uno. Calle siete. Arrancamos. Y vamos a ver qué tal le va al señor Fanconi. Problemas por su peso. Veremos cómo lo supera. Aquí está arrancando el equipo amarillo. Con la mayor dinza. Nelson Piedi. Y ahora su capitán. Está arrancando con todo. Trece segundos apenas. Y el marcador. Cero por cero. Ya va tomando la ventaja. Nelson Piedi. Pasando la ratonera por arriba. Cruzando los canceles. En este momento. Y vemos que será. El primer punto. Rápidamente. Para el equipo amarillo. Fanconi. Para el equipo amarillo. Ahí está. Marieser. Salta uno a uno. Los canceles. Lo está haciendo muy bien. Mientras tanto Fanconi. Allá se viene de regreso. Pasando también los muros. Mientras Marieser aprovecha esa ventaja. Llegamos a los treinta y nueve segundos. Uno a uno. El marcador. Mayor distancia para el equipo amarillo. Está Marieser del otro lado. Pasando la ratonera por la parte de arriba. Con una pequeña dificultad. En velocidad del equipo rojo. Este día todo puede pasar. Son trescientos puntos para el equipo. Que gane esta competencia. Le retrocede en el espacio a Kenzi. Atención. Kenzi con problemas. Porque no había pasado bien el barril. Y allá está regresando. Mientras tanto. Vemos al Justin Bieber. Él quiere tener un buen lugar. Un buen espacio en calle siete. El señor Anthony. Ahí está tomando el pañuelo. Pasa por la ratonera de arriba. Y allá se viene dando competencia. A punto de ganarse esos trescientos puntos para el equipo amarillo. Es una mayor ventaja la que tiene el equipo amarillo. Hasta el momento en velocidad y destreza. La tienen completísima. Ya está. Dunia con severa dificultad. La vemos esta chica. Está siendo la que tiene la lentitud de parte del equipo amarillo. Y aquí está tomando la capitanilla. Como se debe Alejandro. De parte del equipo rojo. Vamos a ver qué va a pasar. Dos a tres el marcador. Un minuto con cuarenta. Problemas por el equipo amarillo. Dunia. Dunia atención. Tiene toda la gente pendiente. Mientras tanto por parte del equipo rojo. El señor Alejandro. Está queriendo tomar esa ventaja. Y lo está haciendo ver muy fácil. Salta poco a poco esos canceles. Y alcanzan al equipo amarillo. Alejandro solo lo mirábamos volar. Han empatado en este momento. Dos a dos minutos con cinco. Dunia no logra pasar. El equipo amarillo comienza a mostrarse con cara de angustia. Este es un momento de tensión. Es una competidora de calle siete. No puede pasar el cáncer. Algo está pasando. Vayan marcando sus favoritos. Porque este es el primer día de competencia. El termómetro. Ahí donde ustedes están dando todos sus criterios. Además estos son los retos personales que se está poniendo cada uno de los participantes. Ve el reto de Dunia. Bloqueada mentalmente. Mientras tanto acá se viene con todo. Ella es rubida del equipo rojo. Y así mismo él se prepara a Wilder de parte del equipo rojo. La está esperando con ansia. Se está entrenando arduamente. Lo vemos tomando la respiración. Y aquí está. Arranca con todo el equipo rojo. Cuatro a tres del marcador. Dos minutos con cincuenta. Última competencia. Son trescientos puntos para el equipo ganador. Problemas serios con el equipo amarillo. Es en este momento donde se están jalando los pelos de todas partes del cuerpo. Los aficionados, los seguidores del equipo amarillo. No puede pasar Dunia. Mientras tanto Wilder del equipo rojo lo hace ver sumamente fácil. Esa es una seria dificultad la que está pasando el equipo amarillo. Hace el momento. El tiempo está pasando. Y se ha quedado con tres campanadas apenas. Esto no puede ser posible. Increíble. Tomando fuerzas de parte del equipo estadunia. Hace el momento. Pero si no pone todo su ímpetu en sus brazos no lo va a conseguir. Tres minutos con treinta y uno. Le va a costar la derrota al equipo amarillo. Nominación cruzada esa noche. Están a punto de ganarse esos trescientos puntos al equipo rojo. Llegamos a los tres con cuarenta. Cinco campanadas para el equipo rojo. Tres para el equipo amarillo. Se prepara la velocidad. Se prepara la atención. Porque nos acercamos al último minuto. Aquí viene Kenzi. A toda velocidad. Es una de las que ha mostrado lentitud. Pero está avanzando. A su paso. Pero está avanzando. Preparados todos para entrar. Al último. Último minuto. Llegamos al último minuto. Ahí es donde muchos se tienen que poner las pilas. Pero Dunia completamente bloqueada. No logra pasar los muros. Y aquí está descubriendo que la competencia. La competencia es de verdad. Dunia bloqueada. A punto de sacar lágrimas de impotencia. Si de esta manera estamos arrancando Calle 7 todo un lunes. No quiero saber lo que nos vende toda la semana. Aquí está el equipo rojo. Seis campanadas. A punto de ser siete. Equipo amarillo derrotado esta noche por una competidora. Prácticamente el equipo rojo. Lleve esos trescientos puntos. Súbesenos. Porque ya tenía cien ganados. En total son cuatrocientos. Cara de preocupación de Marlon del equipo amarillo. Dunia no logra pasar y estamos terminando en nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Se les da problemas. Las primeras lágrimas de impotencia para Dunia. No lo pudo hacer. Y señoras y señores. Trescientos puntos son para el equipo rojo. Excelente. Muy buen trabajo para el equipo rojo. Y aquí está el equipo amarillo. Vemos a Dunia de ese lado. Dunia, no has conseguido pasar y te pasaron dos minutos encima. Sí, la verdad que me hace falta mucho. Y como uno lo mira de afuera piensa que es súper fácil. No es así. No es así. Soy testigo de ello. Me hace falta muchísimo pero con esfuerzo lo vamos a lograr. Dunia, te hace falta mucho pero hoy cargas con que tu equipo perdió por tu culpa. Aunque suene pesado. Sí, es la verdad. Y lo acepto y le invito al equipo rojo que si me quiere nominar pues con todo vamos a el pierde. Muy bien. Aquí está Dunia, una de las que arrastró que el equipo amarillo perdiera este día. El equipo rojo. Lo vemos en consenso. Gustavo están tratando de tomar una decisión. Lo vamos a ver después de la pausa pero lo vemos a continuación. Y esto será muy inteligente lo que va a pasar. ¿Será que van a nominar a Dunia? Ellos tienen la decisión cuando regresemos. Nominación Cruzada aquí en Calle 7 de Honduras. Muchas gracias Gustavo. Listísimos estamos. Ustedes en casa también. Saben que tenemos un ganador esta noche. Primera noche de competencia de verdad. Y ellos son el equipo rojo. Excelente. 400 puntos en su cuenta. Y de esa misma manera al momento triste. Nominación Cruzada. Y vamos a arrancar con todo. Gustavo. Ok, muchachos del equipo amarillo. Hoy perdieron. El equipo rojo comenzará con Celeste. Que va a nominar hombre o mujer. No hay problema. Puede ser lo que ustedes gusten. Comienza Celeste. Y su nominación es para... No es por miedo ni por nada que conste. Es por respeto. Y va... ¿Cómo se llama? Ok. Suponíamos eso. A ver. Díganos a quién. Yo le digo. Gary. Marlon. Zadan. Anthony. May. Gendy. Gloria. Gaby. Dunia. María Esther. ¿Va para May? La chica de Venezuela. Para ella. May. May. Recibe el voto cruzado de Celeste del equipo rojo. May. Su primer punto para May. En contra. Que tiene que responder May. May. Creo que... Si lo hizo, lo hizo por algo y... Nada. Gracias. Pele. Aparentemente, eso es un elogio. Elogio para May. Siguiente voto. Chiniva. Antes de todo, quiero dejar claro que no es nada personal. Y siento que todos debemos de pasar por una nominación aquí en Calle 7. Y mi voto es para May. Para May. May. May de Venezuela. Segundo voto, May. Aparentemente, el equipo se ha decidido y ha definido por May algo que decir. Como que me quieren nominar todos los rojos, pero no importa, gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Con actitud, May. Pasa Kenzi. Vamos, chicos. Voto de Kenzi. Sí. Rápidamente, chicos. Porque es muy buena competidora y nosotros sabemos, va May. May. Sugerimos que May no se mueva de ahí. Wow. Me puedo quedar aquí. Se puede quedar aquí. May, aparentemente, tienen miedo de May, ¿ah? Sí. Vimos los primeros golpes. Vamos, el siguiente. Adelante. Marco. Bueno, pues, esta persona es un buen competidor y creo que sería bueno poner la prueba. Sadam. 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 A vaya. Se despertó un niño nuevamente. Sadam. Debo una sorpresa. Recibe su primera nominación. Algo que responder, Sadam. Pero, ¿por qué se va la persona que me nominó? Wow. Wow. ¿Por qué se va? Con cuidado, que es un samurai. Cuidado, que es un karateka. Primero que nada, tomarlo con humildad. Y espero que no me toque con ninguno de los rojos. Wow. Ese es un reto. Tenemos el primer reto para Marco. Que humildemente lo recibe. Siguiente voto cruzado. Wilder. Esto es un compromiso. Yo creo que él es un muy buen competidor, un muy buen atleta y quiero ver que viene a hacer acá el X7. ¿Quién es? Sadam. Sadam. Se despierta un niño nuevamente. Otro voto para Sadam que tiene algo que responder. Veale la cara de sorpresa, Sadam. Dios quiera que tu equipo no pierda esta semana, muchachos. ¡Ay! ¡Wow! Tiene Isela. Isela. El voto cruzado esta noche. Los rojos ganaron. Ellos con el derecho a votar. A mí me gustaría ver en una nominación a May. ¿May? May. 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 ¡Ay, ay, ay, May! La campeona de calle 7. Vota por May. Pues... Nada. Lo mismo que siempre. Gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Siguiste voto. Señor Fanconi. Adelante. Bueno, mi nominación era para una mujer, pero viendo la actitud de alguien, también va para Sadam y quiero que se para acá. ¡Sadam! ¡Ay, bien, Chadan! ¡Ay, bien, Chadan! ¡Espero verte el viernes! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Sin palabras me quedo. Prácticamente diciéndole, Anthony Fanconi, perdón, perderás y estarás entre los nominados. Luis Ángel. Buenas. Un saludo a la Jerusalén y a Venezuela. Críticas calle 7. So, May, un placer que esté acá. Y Sadam, venga que mi voto es para usted. Por favor, le pido de la forma más tranquila, no lo tome a mal. Al contrario, todos aquí estamos para pasar por nominaciones. Venimos de fuertes experiencias. Por favor, tómelo tranquilo, relajado. Vale. Muy bien. Ahí está. A ver qué dice Sadam. Muy bien, muy bien. Te felicito porque sos la única persona que habló con educación. ¡Uy! ¡No! ¡Se da la mano! ¡Ruby! La única persona que habló con educación, dijo. Yo no sé si yo escuché mal. Los maleducados de los rojos. ¡Ay! ¡Ruby! Veremos si lo hace con educación. ¡Ruby! Probó la piscina hoy. ¡Ruby! Te escuchamos. Tu nominación. Bueno, primeramente, buenas noches a toda la gente que nos está viendo en casa. Para mí es una buena competidora. ¡Ruby! Hasta ahora estamos empatados. Creo que sos la última en votar. ¡Ah, no! Falta el capitán Alejandro. ¡Adelante, Ruby! Para mí, May. ¡May! ¡May! Lo tenían entre ceja y ceja. Les preocupa May. Pues... Eh... Como dije, me guardo por el todo y estar nominado no significa estar eliminado. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy buena actitud. El último. El capitán. Capitán del equipo rojo. Alejandro. ¡Adelante, Alejandro! Muy buenas. Sadán. No te enojes. Así no es. Pero, ¿sabes? No te voy a nominar a vos. Nomino a Maisel. ¡May! 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 ¡Yes! Como de esta manera. De esta manera, May va a dar sus palabras al capitán del equipo rojo. ¿Sí? Creo que... ¡Vamos, May! Muy capitán y todo, pero la corona se puede caer. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Atención, May! Pase adelante. Pase para acá. Por primera vez vestirá la camiseta de nominado en Calle 7. Va para el próximo viernes. Primera competidora que peleará por parte del equipo amarillo. Primera en salir nominada en la segunda temporada. Y la vemos el viernes a competir con todo por su lugar en Calle 7. Honduras el viernes de eliminación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue todo. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana!